Windows 10 19 H2, sí, pero original. Vámonos con esa intro y comencemos. Ah, caray, eso sí me interesa, eh. Válibus, como siempre, bienvenidos a un nuevo video. Seguramente ya a algunos les emocionará, a otros no tanto lo que es Windows 10 19 H2. Pero ¿qué es más preciado? Tener un Windows 10 19 H2 que sea totalmente corrosionado, que falle por no tener alguna licencia totalmente estable o tenerlo de manera original. Déjame destacarte y decirte que URCDK son especialistas en claves de juegos, sí, Origin, Spots, Uplay, Playstation y también de muchísimos programas. Por lo tanto, sí, me han dicho, ¿sabes qué? Queremos que esta audiencia, pues sí, se emocione un poco más con esto de Windows 10 que ya está próximo 19 H2, pero que lo obtengan de manera totalmente original, totalmente, obviamente legal y que claro, lo tengan a un superprecio con un excelente código de descuento que se los voy a estar dejando abajo ahí en la descripción. Vamos a proceder de un solo sí directamente. Recuerda, todos los enlaces van a estar así, ya sabes dónde, ahí abajo en la descripción. No te asombres con el precio que dice 15,60 porque ya sabes, tienes que aplicar el código de descuento exclusivo que de todas maneras está apareciendo o te lo dejo ahí abajo. Vamos a ir directamente a cómo es el proceso para obtener una licencia que sea totalmente original de tu Super Windows 10 Pro. Bien, le vamos a dar aquí en adquirir. Posteriormente, es importante tener aquí iniciada una cuenta en RCDK. Aquí, clave destacarlo. Y vamos a darle aquí lo que es el código de descuento MT 20% y ya lo tenemos. Y es claro, una vez aplicado lo que es el código de descuento, ya podemos ver, podemos obtenerlo fácilmente. Vamos a darle aquí en la orden de la compra. Y ya saben, con un RCDK que son especialistas en claves, siempre tienen los mejores métodos de pago que son totalmente seguros. Vía PayPal, aquí FastPay, Visa, Mint, Oxxo, transferencias de banco. Así es que simplemente seleccionamos la de nuestra preferencia y le damos aquí en directamente ordenar para realizar lo que es la... Este proceso puede llegar a ser un poco tardado. Vamos a darle directamente para que inicie sesión. Luego, después de haber realizado lo que es la compra, te puedes ir directamente a tus órdenes de compra porque ahí se puede visualizar lo que es clave, tu licencia ahí totalmente funcional o también, de todas maneras, en tu correo electrónico con el cual estás creando. Ahí ya tienes iniciar sesión en un RCDK y te llegan las instrucciones de activación, así como también lo que es la licencia. Si te estás preguntando, oye Master, no sé cómo activar esa licencia porque la tengo hoy ahí, bueno, simplemente lo que haces es directamente copiarla. Estoy emitiendo esta parte, pero vamos a darle acá en configuración y actualización y seguridad. Y ya lo saben, este proceso es muy fácil la activación y acá en activación, pues, tienes aquí tu Windows 10 Pro, pero está totalmente fallando, está totalmente sorrosionado, no está bien. Las actualizaciones de por sí son molestas. Ahora imagínate con un Windows que sea totalmente fraudulento. Y ya simplemente colocamos lo que es la clave de producto, le damos acá en directamente siguiente y ya lo tenemos ahí. Ya puedes disfrutar de un excelente Windows 10 que sea totalmente estable, que sea totalmente correcto y totalmente originales. Simplemente le damos aquí en activar y ya de esta manera puedes explotar al máximo rendimiento lo que es tu Windows 10, sí, con Windows 10 19 H2 que ya se viene, pero de por sí puedes explotarlo al máximo. Yo con esta me despido. Recuerda, WordCdK, excelentes juegos, excelentes programas y que son totalmente accesibles. Todos los enlaces van a estar abajo ahí en la descripción. Finalmente, sí, nuevamente, yo con esta me despido. Master Tutos fuera. Peace out. Master Tutos fuera. Master Tutos fuera. Gracias por ver el video.